Bueno, como siempre, primero agradecido con Taekwondo Argentino, Alejandro Tiratel, siempre estando al lado del cuerpo técnico, al lado de la selección. Bueno, hoy recontento, ¿no? Vuelto ya del Mundial, todos los logros que ha tenido la Argentina. La Argentina, primero quiero contarles que cuando este cuerpo técnico tomó posición del mandato, la Argentina estaba en el décimo cuarto lugar. Ya para Irlanda la habíamos dejado en el sexto lugar. Y ahora, con la alegría inmensa a todos, ¿no? Estando la Argentina en el primer lugar en el mundo, nos parece que superó las expectativas que teníamos. Como nosotros dijimos que veníamos a trabajar seriamente por el Taekwondo Argentino, por la selección y llevar a la Argentina a lo más alto del mundo. Lo logramos. Hoy para nosotros no es una utopía, ya es una realidad. Y queremos festejar eso con todos ustedes. Decirles que la Argentina estuvo cuatro medallas consecutivas en los equipos de forma. Y fíjense qué difícil que es esto, porque ninguna nación lo logró jamás. Es la primera vez que se logra una victoria de esta manera por un país. Así que nosotros súper contentos con esto, con estos resultados. Es el trabajo de todos, porque no es el producto de una persona acá. Es el trabajo, las ideas, el esfuerzo, las ganas, las vibras, las energías de todo un cuerpo técnico y toda la delegación argentina que estuvo acompañando y disfrutando de toda esta alegría que hoy nos invade a todos. Así que muchas gracias a todos. No quiero dejar de nombrar que falta hoy mi compañero de ruta, el maestro Sergio Esponda, que por cuestiones de trabajo no pudo estar. El psicólogo, Zuliverti, Adrián, que tampoco pudo estar hoy por razones de trabajo. A Galmaster Condomi, que debe estar por venir también, agradecerle a él. Y al maestro Gabriel Méndez, que tampoco pudo estar hoy con nosotros, pero es parte de este cuerpo técnico. Bueno, gracias maestro, gracias Alejandro Tiratela, taekwondo argentino. Y sobre todo gracias a todos los maestros y a los competidores que formaron parte de este sueño que tuvo la selección. Que es de, como dice nuestro lema, es escribir una nueva historia. Y creo que la empezamos a escribir en Irlanda 2017 y la seguimos marcando y quedó marcada para la historia en Alemania 2019. De mi parte, feliz por todo lo que obtuvo la delegación argentina. Orgulloso por lo que obtuvo esta selección. El primer día, ya con cuatro medallas de oro, marcó una vara muy alta. Eso fue algo histórico. Yo como competidor que he viajado a un montón de campeonatos del mundo, esto fue algo único e irrepetible. Ojalá que lo podamos superar en los próximos campeonatos. En la parte de combate, sí, que me tocó transitar junto a mi compañero, el maestro Raúl Rossi. Creo que Argentina sigue creciendo. Estuvimos en dos medalleros, que fueron las medallas de bronce, que se volvió a repetir con las mujeres adultas. Y volvimos a llegar a una final del mundo con las juveniles. Los equipos que no lograron tener podio quedaron en cuarto de final, que fueron los juveniles varones y los adultos varones también. Nada, muy cerca, hubo un nivel muy alto de combate. Muchas cosas para analizar y seguir trabajando. Pero lo importante, como hablábamos con el maestro Rossi, mi compañero, es que no tenemos que replantearnos nada. Como otros campeonatos, tal vez había que empezar de cero. No solo, sino ajustar para seguir creciendo, porque fueron muy poquito las diferencias, por las cuales no pudimos estar en el primer lugar. Y bueno, ahora organizándonos, juntándonos también, junto con mi compañero Gustavo Balbi, que estuvo a cargo de la preparación física. Y seguir proyectándonos para llevar a la Argentina a lo más alto en todas sus modalidades. Bueno, acá como dijo el maestro, como dijo mi compañero Martín, estamos felices por la tarea realizada. En realidad, nunca se llega a decir, bueno, está todo hecho, sabemos que queda mucho más por hacer. Pero bueno, la experiencia de este mundial, que fue fantástica para la Argentina, yo creo que marcó un antes y un después. Y más como decía el maestro, cómo estaba ubicada la Argentina hace unos años y dónde está hoy, ubicada en primer lugar. Yo creo que habla de trabajo, de seriedad, de compromiso, de profesionalismo, sobre todo. Y de un trabajo, perfil bajo, pero firme y seguro y con la convicción de que se estaban haciendo las cosas bien. Siempre quedan cosas para corregir, esa es nuestra meta, poder seguir creciendo sobre lo aprendido y sobre lo ya transitado. Pero felices de haber puesto a la Argentina en el primer lugar, que creo que es el lugar que se merece y donde debe estar. Y donde debería permanecer, más allá del gran nivel que muestran, como siempre, los europeos. Así que yo creo que ha sido un trabajo de excelencia y donde cabe destacar, realmente, el trabajo físico también se notó. A cargo acá de Sabonín, Gustavo Balvis, fue un trabajo excepcional. Argentina llegó con una delegación de 40 competidores donde ninguno tuvo problemas con la balanza. Y yo creo que Argentina desde el primer día empezó a ganar sus medallas. Y lo hizo arriba de la balanza, no hubo que sufrir con los pesos. Se llegó en excelentes condiciones, con competidores que no estaban lesionados. Y eso habla también de un trabajo, más allá de lo táctico y estratégico, excelente desde lo físico. Así que le paso al maestro Sabonín, perdón, Gustavo Balvis, para que pueda hablar al respecto. Bueno, como mencionaba el maestro Luis y el maestro Raúl, yo creo que el torneo empezó a ser un éxito antes de subir al avión. Llegamos sin ningún tipo de inconvenientes, con un año y pico de preparación, fue muy intensa. Tuvimos la suerte de no llegar con ningún competidor en estado de carga muscular, ningún competidor con lesión alguna. Como remarcaba el maestro Raúl, el día del pesaje fue impecable, o sea, no hubo que ajustar nada. Y eso marcó una base que creo que fue, que es la que se siguió durante todo el campeonato. Los chicos, algunos compitieron en muchísimas modalidades, sin ningún tipo de inconvenientes, con una recuperación que habíamos pautado previamente, que se respetó de parte del cuerpo técnico, de parte de los competidores, a rajatabla. Con lo cual, independientemente de los resultados, que sí son históricos, como hablaban los maestros, y que creo que marcan un precedente, hubo algo que para mí es muy importante, que es cambiar la modalidad de trabajo. Hacerles entender a los competidores que, respetando una planificación, trabajando con ciencia, los resultados se van a conseguir de una manera más contundente. Y ojalá que se puedan sostener en el tiempo. Nosotros, como lo dije en otras notas, tuvimos la, o tenemos la posibilidad de trabajar con dos grandes maestros que nos permiten ir un poquito más allá de lo que es la preparación de un deportista, y que tiene que ver con la concientización, la formación, desde la base en lo que es el deporte de mediano y alto rendimiento. Con lo cual, creo que ha sido un éxito, y lo repito, y no con el resultado opuesto. Digo, ha sido un éxito poder haber comenzado y haber terminado sin ningún tipo de sobresalto. Le paso el micrófono al maestro Eduardo Barile. En mi caso, yo era el encargado de la parte de rotura de habilidad. Sinceramente, el cuerpo técnico nos dejó trabajar totalmente libremente en esta faceta de taekwondo. Si bien Argentina es una actividad media pendiente la de rotura de habilidad, me sentí totalmente apoyado por el cuerpo técnico. De mi parte, bueno, se trabajó seriamente, como todos los departamentos que conformaron esta selección. Y bueno, hemos realizado un muy buen desempeño. Si bien no hemos llegado a medallar, sinceramente, se han presentado los cuatro equipos, se ha trabajado en muchas especialidades de la rotura de habilidad, se han llegado a las marcas, y no me queda la menor duda que si este proceso va a continuar, seguramente en el próximo mundial vamos a estar medallando. Sinceramente, estoy muy conforme con el trabajo que hemos realizado. Se ha trabajado en los dos últimos meses, no hemos tenido ni sábado y domingo, y se ha coronado un desempeño general de la selección argentina que nos llevó a ganar el premio Overal a la mejor selección con las 10 medallas de oro, de los cuales, sumando al equipo de lucha preestablecida, los equipos de la Argentina aportaron 5 medallas de las 10, y muchos de los competidores individuales que han medallado también son de este proceso, y han trabajado o son parte del cuerpo de los equipos de lucha de forma. Así que estoy totalmente convencido que el trabajo fue excelente y que la proyección que ha tenido Argentina y que va a tener en los próximos mundiales es muy alta. Bueno, mi mayor satisfacción, más allá de los logros deportivos, fue el trabajo integral, no solamente del equipo, del cuerpo técnico, sino también el trabajo que se ha logrado con todo el equipo. Si ustedes los que lo seguían por internet veían todo el grupo de la selección, los juveniles llevando llaves, llevando los bolsos, los adultos respaldando a los juveniles que tenían menos experiencia. Bueno, generalmente un trabajo de equipo, como realmente se llama eso, un equipo en que cada uno cumplió una función y el apoyo de cada uno en cada una de las modalidades que se iba compitiendo. También es muy importante la integración de todo lo que fue la delegación nacional, ya que hemos tenido una gran capacidad y un gran trabajo de los jueces y árbitros internacionales que representaron a la Argentina, una gran cantidad de trabajo por parte de los dirigentes y coach que trabajaron en lo individual. Creo que de Argentina ha cambiado el concepto que se tenía de nuestra nación en los campeonatos mundiales, donde nos han felicitado por el comportamiento, por el gran respeto que hemos tenido en toda la competencia. Así que de mi parte, nada, agradecerle a todo el cuerpo técnico, a los maestros coach, tanto Luis Gadea como Sergio Esponda, la posibilidad de trabajar. Y bueno, a toda la Argentina en general por habernos seguido, por haber estado ahí, porque sentíamos nosotros desde allá el apoyo constante de todo el mundo que se levantaba a las 4 de la mañana para poder seguir por internet la competencia. Gracias.